Hola amigos, llevo un par de semanas ausente de mi canal de YouTube por cuestiones de trabajo. En esta ocasión he decidido grabar este video para darles a conocer mi experiencia con un nuevo móvil, un móvil que adquirí hace un par de semanas. Resulta que... a ver, les voy a contar la razón por la que adquirí este móvil. Estaba yo en una piscina, en la piscina del Juncal de Alcalá de Henares, y ya saliendo de allí me voy a escurrir la ropa, coloco el móvil encima de un coche, el móvil que yo tenía era un Samsung, y resulta que me subió al coche y se me ha olvidado que el móvil lo dejé arriba. Entonces hemos arrancado en 4 minutos o 5, hemos vuelto al lugar y ya el móvil no estaba. Alguien lo agarró. Posteriormente, unos 2 o 3 días después, me llegó un mensaje al nuevo móvil que ya tenía, y pues ya estaba en Sevilla. Alguien estaba intentando en la ciudad de Sevilla entrar a mi cuenta de Instagram. En fin, debido a la situación, pues yo dije, bueno, venga, soluciones, de una vez voy a comprarme otro móvil. Y en mi vida siempre he tenido móviles Samsung. Nunca he cambiado esa marca, excepto en 3 ocasiones. Las únicas excepciones que he hecho a lo largo de mi vida han sido cuando salió el iPhone 4, que lo tuve y no me gustó para nada, porque en ese entonces las aplicaciones había que pagar absolutamente todo para poder tener cualquier aplicación en el móvil, mientras que en Samsung eran gratuitas. Y por otro lado, el material con el que estaba hecho ese móvil, creo que era aluminio, no recuerdo bien, se calentaba muy fácil y yo lo utilizaba mucho, le daba mucho jaleo, sobre todo porque en ese entonces me gustaba en los ratos libres jugar Need for Speed. No me gustó ese móvil. Luego tuve el iPhone 5, pensando que sería mejor que el 4, que traería ciertas cosas que no me gustaban del 4 y que va, tampoco me gustó. Duré muy poco tiempo con ese móvil, lo vendí súper rápido. Y nunca más volví a cambiar de Samsung, nunca más, hasta ahora, que fue por un motivo de urgencia. Y me compré el Xiaomi 11T. En este momento ni siquiera lo tengo conmigo ya. El móvil me duró una semana. Lo compré por Amazon, está en 600 euros actualmente. Y resulta que voy a explicarles de forma concisa por qué no me gustó este móvil. Actualmente tengo otro. Tengo el último móvil que sacó Samsung este año. Ha sido lanzado en enero. Es el A53. La verdad es que es muy buen móvil, es una maravilla. Es que lo he dicho, amo Samsung, amo esta marca en cuanto a móviles, me encanta. La verdad es que no lo cambió por nada del mundo. El móvil que se me perdió en la piscina, el que olvidé, era el A90 5G. La verdad es que era una maravilla ese móvil, era una máquina. Y me encantó, me encantó, estaba enamorado de ese móvil. Voy a ir al grano y a explicarles las razones por las que no me gustó el Xiaomi 11T Pro. Es un móvil con unas características muy buenas, tiene una cámara de 108 megapíxeles. Una cámara que creo que es actualmente la más potente que hay en el mercado, la que más pixelaje tiene. Es un móvil que tiene mucha capacidad. La verdad es que cuando lo empecé a andar me sorprendió. Dije, esto es una puta máquina. Pero para los que venimos acostumbrados a Samsung, hablo desde mi experiencia personal, me parece que Samsung es muchísimo más intuitivo. El sistema de Samsung es Android, mientras que el Xiaomi tiene un sistema híbrido, el Mew y el Android. Para aquellos que somos un poco resistentes al cambio, nos complica un poco las cosas. En aquel móvil, pues, habían cosas que no lograba entender, que se me dificultaron un poco. Algo tan simple como, por ejemplo, la misma cámara. 108 megapíxeles, sí, pero no es tan fácil de usar como el Samsung. El Samsung tienes la opción de colocar la Full, de colocar la 16.9, de colocar la 1.1. Y ya está, y la colocas y tomas la foto. Presionas en el medio y sale la foto nítida y muy bonita. Y si quieres hacer una selfie, también lo mismo. Presionas en el centro y ya está. Y sale la foto súper guapa. Mientras que en el Xiaomi, hay que configurarla, programarla, tiene como 20 modos. Si no conoces el sistema, pues, se te dificulta. Y te pueden salir fotos horribles, como si la cámara fuera de los años 80. Y literalmente, pues, eso me pasaba. En esos pocos días que lo tuve, tomaba una foto y me parecía la foto horrible. Mientras que con este móvil, el que tengo actualmente, el Samsung, tomo la foto y sale espectacular. Por otro lado, otra cosa que no me gustó y que me inclinó a dejarlo de lado una vez y comprarme este otro. Fue que este, el Samsung, tiene la pantalla un poco más pequeña que el Xiaomi. Y tiene más pixeles que el Xiaomi. Por lo tanto, aquí se nota la pantalla muchísimo más nítida, muchísimo más nítida que en la de Xiaomi. Para los que venimos acostumbrados a Samsung, lo notamos. Para quien no viene acostumbrado al Samsung y no tiene el ojo acostumbrado, pues, no lo notará. Realmente es algo que pasa desapercibido, pero aquellas personas que tenemos ya la vista acostumbrada a los Samsung, sí que lo notamos. Se nota un montón. Y por otro lado, el color blanco y el color negro se notan muy diferentes en el Xiaomi que en el Samsung. Es más, en el iPhone también. Desde mi punto de vista, el móvil que mejor tiene los blancos y negros es el Samsung. El Samsung tiene un negro, pero negro, negro, negro. No se ve ni grisáceo ni de otro color. Negro, muy oscuro. Y lo mismo el blanco. Es un blanco nuclear, es un blanco nítido. Mientras que otros móviles, tanto Xiaomi, tanto de la marca Xiaomi como de la marca Apple, noto que los blancos tienen un tanto, un manchadito, un manchadito gris, un manchadito que lo opaca el color, que no es un blanco nuclear, como veo que sucede con los Samsung. Esto pues es algo netamente personal. Es mi punto de vista con respecto a estos móviles. Y pues no lo digo porque me lo hayan contado, lo digo porque los he tenido en mi mano. Los he utilizado. Con el Xiaomi 11T duré exactamente una semana solo, siete días. Y es que al quinto día dije, este móvil no es el mío. Y yo soy una persona que me gusta. Que si voy a tener algo, pues sea algo que me agrade. Para estar a medias con algo, para utilizar algo que como que no me gusta mucho, no. Yo soy un tantico caprichoso. Entonces dije, no, mira, voy a comprarme el otro y ya está. Cinco días de marcar con el Xiaomi 11T Pro. Y terminé regalándolo. Y pues me hice con este. Que este ha sido pues el último que ha sacado Samsung. Este es resistente al agua. Resistente a los golpes. La verdad es que es bastante compacto. Voy a sacarlo el forrito para que ustedes lo vean. Y tiene una cámara muy muy buena también, la verdad. Este móvil me ha encantado. Yo siempre he sido de la marca Samsung. Es la marca con la que vengo casado, de por vía literalmente. Antes de este móvil tenía el A90, que fue el que se me perdió ahí en la piscina. Con este móvil ya llevaba, llevaba el A90, salió en el 2019. Pues en ese año fue que lo compré. Antes del A90 tenía este móvil. Antes de este tuve este. Y antes de este tuve el 4. Antes de este tuve otro Samsung también, que era similar en tamaño. Pero ese lo terminé dañando. En conclusión amigos, la experiencia mía con el Xiaomi 11T Pro no ha sido muy agradable. No voy a ser hipócrita, no voy a ser falso. No le quito mérito a la marca, no le quito mérito a su capacidad. Por el contrario, soy sincero y es que es muy potente ese móvil. Pero no es lo suficientemente intuitivo para que me guste a mí. Así como tampoco me gusta el iPhone. Tengo que ser claro. Me gusta Samsung, así de simple. Amigos, no siendo más, espero que este vídeo les sirva a ustedes para tomar una decisión a la hora de comprar un móvil de los que hayan salido al mercado en este año. Y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Gracias!